Hola chicas, bienvenidas a mi canal, una vez más, segundo video en español He estado tratando de hacer otro video en español, pero el primer video que hice en español me escuché Y yo me escuché y dije, ¿qué es eso? Frances, tú no hablas así Y yo, ¿de dónde salió ese acento? Porque lo que pasa es que lo estoy tratando de hablar a ustedes un poquito más fino Para que me puedan entender y como que me sale otro tipo de acento, como que no soy yo No quiero que pienses que es como que es francés, tú eres más práctica, ¿qué te pasa? No, 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 es que me pongo nerviosa y como que no me sale, no me sale mi acento, me sale otro acento Pero anyways, vamos a hacer el segundo video en español Este video se trata, en inglés se llama Holy Grail En español se dice Tus productos extremadamente favoritos Tus productos que no puedes vivir sin ellos Vamos a decirlo así Los productos que no puedes vivir sin ellos Los productos que tú no puedes vivir sin ellos Tus productos favoritos Tus productos que nunca vas a ser infiel con otro producto porque te los amas un montón Pero este va a ser sección de productos de la farmacia De la farmacia Donde lo puedes comprar en la farmacia, lo puedes comprar en Walgreens Lo puedes comprar en Walmart Pero estos productos yo quería compartirlos con ustedes porque son productos que me han funcionado a mí Son buenísimos, no son caros y son productos que siempre los uso Y quisiera honestamente, como digo, sentarme frente a la cámara Y compartir con ustedes un video que tenga que ver con productos que Fran se usa No solamente sentarme a la cámara y decirte Ah, así se hace un moño de pelo Así se hace una cola de caballo No, quiero llegar a ustedes con un video donde puedo compartir con ustedes productos que yo uso a diario Y que me encantan y puedo compartirlos con ustedes Anyways, no voy a hacer la introducción más larga Vamos a empezar So, primer producto que a mí me encanta y uso constantemente es para el pelo Mi pelo es un pelo que ha sido bastante maltratado, bastante tratado Siempre me lo pinto, apenas me lo acabo de pintar y me hice highlights Lo que se llama el ombre o volage Que son basically, que es como un color mitad y mitad Pero es como un poquito con más highlights So, al hacerme el pelo tuvieron que quitarme el oscuro y darme un color más claro So, las puntas de mi pelo se pusieron bien feas Se pusieron bien resecas, se pusieron bien rebeldes Horrible So, este producto que está aquí Yo lo amo, me encanta Lo uso siempre que me lavo el pelo Y es el L'Oreal Total Repair 5 Damage Erasing Bomb Está en el área de Conditioners y Shampoo Y lo vas a encontrar con los productos L'Oreal Este producto me fascina, me encanta Es una... es como una crema bastante gruesa Yo lo que hago es que cojo una cantidad y me la pongo en las puntas del pelo Después que me paso el shampoo y me paso Conditioner me pongo en las puntas del pelo Y lo que hago es que lo trabajo hasta llegar a la raíz de mi pelo Cojo mi pelo, me lo pongo en una gomita Cojo algo y empiezo a cantar Después de 5 minutos Termino de cantar Y me quito la crema del pelo Y definitivamente le digo Chicas, que el producto es súper bueno El pelo me lo deja súper suave Me lo deja súper brilloso Me lo deja como honestamente hubiera ido yo a la peluquería Y me lo hubieran dado un tratamiento Pero 6 pesos, 7 dólares lo que me cuesta honestamente Y es súper súper bueno Me encanta, hueles riquísimo Te deja el pelo con un olor como limpio Una cosa que a mí me encanta y uso y es para la cara Mi cara es bien sensitiva Yo tengo una piel bien sensitiva Yo tengo que tener mucho cuidado con los que uso en la cara Tengo que tener mucho cuidado con los maquillajes que uso Las cosas que uso para limpiarme la cara Y esto que está aquí me ha funcionado increíblemente Es la crema Aveeno Positively Radiant Y tiene esa bolita para limpiarte la cara Yo sé, lo lindo es que las bolitas son para sensitive skin O sea que no te van a dañar la piel No te la van a herir, no te la van a irritar A mí me fascina de verdad honestamente Cada vez que se me acaba yo voy a cojo el mismo No lo he cambiado porque me limpia la cara bien Los microbeats me remueven bastante el maquillaje Y definitivamente al final de lavarme la cara la siento más limpia Y la siento bien, bien, bien saludable Me fascina esto de verdad honestamente Es súper bueno Se llama el Aveeno Positively Radiant Es de este verdecito Ahora para la cara ¿Qué uso yo base? Para mí la base es extremadamente importante Yo pienso que la base es la base de tu maquillaje Tiene que ser una que te cómoda con ella Te sienta bien y definitivamente te guste Para mí ha sido la Covergirl 3-in-1 Stay Outlast Stay Fabulous Que es esta que está aquí Te incluye tres productos en uno Te incluye tu primer Te incluye tu base Te incluye tu... Tapa o ojera? Concealer? Pero yo uso las tres cosas diferentes Yo uso mi primer, uso esto Y uso el concealer a la misma vez Pero esta foundation Esta base que está aquí Es súper buena Creo que está en menos de 11, 11 o 10 dólares Me encanta porque me cubre Me da una cobertura completa en la cara No solamente eso Es, es, es como te explico Es bastante light Es bien suave No te sientes como si tuvieras maquillaje en la cara Hay bases que a veces tú te las pones Y te sientes como si tuvieras 10 libras de maquillaje en la cara Y honestamente esto no Esta base te cubre completa Lo que se llama full coverage Te cubre completa la cara Te da bastante covering en la cara Y no solamente sientes Y no vas a sentir como que tienes mucho maquillaje Chicas Honestamente Me siento como si no tuviera casi maquillaje puesto en la cara Porque es de la textura que es bien light Y honestamente me encanta Porque tú tienes diferentes colores Está desde lo más clarito hasta lo más oscuro Y si tú no encuentras la tuya Puedes mezclar A veces que estoy taneada A veces que no estoy taneada So juego con el color de la base Esta base es súper buena El concealer No sabemos si es en español No tengo tiempo para buscarlo El concealer es el tapa ojera En mi país se dice el tapa ojera El que yo uso Que me encanta cuando viene Es el que si no tengo El que estoy usando al momento Que lo compré Es un poquito caro Uso el que compro en Walgreens En Walmart Donde sea Que es el L'Oreal True Match Crying Concealer Parece un marker Así Como puedes ver Este concealer Es súper bueno Me encanta Me cubre Me tapa la ojera Bien brutal Bien cañón Una cosa brutal Yo digo wow Esto está cañón Si le tapa a Francia la ojera Le tapa a lo que sea cualquiera Porque las ojeras de Francia Están cañonas Son negras Negras Se parecen a mi pelo Anyway Y lo bueno de esto es que Tú lo puedes regar en la cara Bien fácil Usar con una brocha O lo puedes usar con una esponja Con lo que sea que lo usa Te va a cubrir Y te va a Se te va a Regar en la cara Muy bien Honestamente a mi me fascina Me encanta este concealer Siempre lo recomiendo a todo el mundo Francia que concealer tú usas Que no sea caro Este Francia que concealer tú usas Que no sea caro Este Que concealer tú usas Para cubrirte la Las ojeras Este Próximo producto es La mascara Para mi las mascaras Son súper importante Yo pienso que yo puedo Yo puedo Puedo vivir sin lipstick Puedo vivir sin Sombra Puedo vivir sin eyeliner Puedo vivir sin nada de eso Pero yo no puedo vivir sin la base Sin mi tapajera Y sin mi mascara Y la mascara O lo que se le dice en español La La rimel No Rimel Rimel Algo así La mascara Lo que usa para la pestaña Come on Ok Como se diga en tu país Nosotros lo por y con la decimos mascara So la mascara que yo uso Es de Milani Runway Lashes Me encanta porque no solamente Me da volumen Pero a la misma vez Me da Lo que se llama Te da Volumen Como se dice el length En español Volumen No solamente te da Volumen Pero a la misma vez Me da volumen Y me las pone así bien largas Parece que tengo pestañas Postizas puestas Cuando uso esto Porque de verdad Y no solamente Te da volumen Y te las pone bien largas Me gusta porque No te las No te las junta Hay mascaras que a veces Que tú te las pones Y te quedan como que Chunks de mascaras En las lashes Y tú dices ¿Qué es eso? Esto es muy bueno El La brochita que tiene Es finita So al tú pasártela bien En tus pestañas Te las va a peinar bien Y no te las va a dejar Juntas Así que va a decir Que tú tienes ahí ¿Qué es esto? Los blushes que a mí me fascinan Son los de Milani Milani tiene blushes Que son estupendos Son bellos Los colores a mí me fascinan Tienen colores únicos Vienen desde los rositas Bien claritos Hasta los que son corales Mira A mí me fascinan los blushes Si estás buscando blushes Que sean Súper económicos Y sean muy buenos Y que no tengas Que a veces te los pones en la brocha Y te los estás poniendo en la cara Y tú dices ¿Pero y por qué no sale producto? No Te recomiendo los Milani blushes Casi ellos son de 5 Están de 5 a 8 dólares Los blushes Pero no solamente Son súper súper coloridos Y te duran un montón Yo tengo estos hace meses Hace meses Y todavía me quedan Como puedes ver un montón Me fascinan los blushes de Milani Son los mejores blushes Cuando alguien me dice Francisito un blush Urgente Que no sea caro Dime ¿Qué? Yo los mando a Milani Váyanse a Milani 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 tiene buenos buenos blushes Ahora para la cara El polvo que uso Para setearme el maquillaje Es Rimmel Se llama Rimmel Stay Matte Porque lo que hace Es que me matifica la cara A mí no me gusta Que la cara tenga como Brillo Me gusta que mi maquillaje Sea matte Y me lo deja ahí todo el día Que no se me mueva Porque yo a veces Salgo de mi casa temprano Llego tarde Y yo no quisiera Que mi maquillaje Se me entregara Y honestamente Este polvo Como puedes ver Ya estoy casi terminando el polvo Vale 5 dólares El polvo Dura mucho Y es súper bueno Yo lo recomiendo Si estás buscando un polvo En donde tú quieras Que te sete el maquillaje Y no se te mueva Y sea económico Les recomiendo Rimmel El Rimmel a mí me fascina Me encanta Siempre lo compro A mí me fascina otra vez Milani Como les digo Milani es una compañía De maquillajes Que es excelente Tiene excelente sombra Excelente mascara Excelente lipsticks Pinta uñas Tienen una línea Que es Tiene mucha variedad En cuestión de lo que viene El maquillaje Y me fascina Sus sombras Me encantan Las uso todo el tiempo Cuando me tengo que maquillar rápido Que no tengo tiempo De ponerme un primer Para ponerme sombra Yo uso las Milani Las Milani son muy buenas Estas creo que me costaron Como 5 dólares Súper baratas Los colores son únicos Los colores son preciosos Me encantan los colores Tienen colores Desde los más claritos Tienen colores más oscuros Tienen colores Los tienen Match Los tienen que son con brillo Los tienen que son sólidos Mira el violeta Hermoso Te digo Los colores son bien lindos Y son extremadamente Pigmentosos O sea que tienen bastante color A los lipsticks Te le digo chicas Honestamente Yo tengo un montón de lipsticks Pero cuando viene a los lipsticks Para ir a comprar En lo que es Walmart Walgreens O algo así Yo siempre me inclino Tienen rosa Después tienen otro rosa Después tienen el rosa Que es Barbie Después tienen el rosa Que es bien caliente Tienen diferentes colores Honestamente A mi me fascinan Los lipsticks Ahora mismo yo estoy Obsesionada con la línea Que salieron Que son los mattes Que son los que no tienen brillo Y yo Me encantan Me encantan Porque siempre Tienen diferentes colores Siempre ellos salen Con colecciones nuevas Las colecciones Siempre las cambian Para la temporada Estos son los productos Que a mi me fascinan De la drugstore Espero que hayan encontrado Este video un poquito Helpful Para poder compartir Con ustedes más Un poquito más allá De los productos Que Fran se usa Lo que le gusta usar Y otra vez Un video en español Este No se rían de mi español No estén allá Esto no se dice así Porque honestamente Yo Me zumbé a hacer el video Sin ninguna traducción Y May está por ahí Y a él le pregunto O no Me pudo estuviera aquí Si estuviera fiel Pero anyways Espero que el video Lo hayan encontrado Bastante informativo Si tienen algún otro video Que quieran ver en español No duden en dejármelo En los comentarios Si les gusta el video Denle un thumbs up Y si quieren escuchar Y quieren ver más videos de mi No se olviden de suscribirse al canal Se los voy a agradecer un montón Y yo creo que no tengo más nada que decir Mi May está cocinando Y huele bien rico Y ya tengo hambre So me voy Bueno chicas Gracias por quedarse hasta el final Hasta la próxima Bye Do you hear me? Do you hear me now? Bye Bye